Hola que tal, mi nombre es Eric Calderón, vivo en el área de Jane Sinclair y estábamos deseando querer vender nuestra casa y tuvimos la buena idea de llamar a Alex y a Sandy de RIMAX y ellos hicieron un trabajo muy profesional y rápido y buscaron todas las mejores opciones para beneficiarnos y encontrar un lugar donde nosotros quisiéramos vivir y encontrar un buen lugar. El servicio que nos dieron fue muy bueno y profesional y recomendamos a cualquier persona que esté interesada en vender o comprar su casa llamada Sandy and Alex.